Hemos venido a visitar a Mariela, Mariela de Quiruba, hace tiempo que no sabemos de ella y hemos venido a visitarla aquí en su casa. Vamos a golpear la puerta ahora, a ver si está Mariela, esperemos que sí lo encontremos en casa. Mariela, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa. Quería preguntarte, ¿qué ha sido de tu vida? Mucha gente no sabe qué fue de ti después de Quiruba. ¿Qué estás haciendo ahora? Durante ese tiempo, hace dos años atrás he estado, como que cuando me hacen entrevistas y me preguntan, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Estoy hablando de que estoy trabajando en mi proyecto musical y que estoy trabajando en mi proyecto musical y sin duda alguna ha sido así. Desgraciadamente en el camino te encuentras con gente que hasta cierto punto tal vez es como que, no sé, como que no tiene la misma visión que tú tienes o no va como que por el mismo camino que tú vas, ¿no? He estado trabajando con un productor que yo consideraba un amigo muy, muy cercano, que yo hice cuatro temas, letra y música míos, junto con un amigo que es tecladista, que es lo máximo, que se llama Lucho Páez, quien era el que me ayudó a hacer como que las melodías y las guías de las canciones. Y este amigo que iba a producir mis temas me dejó banqueada. Y este amigo que iba a producir mis temas me dejó banqueada. Me dejó así como que en el aire. Me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a producir este tema tal, tal. Y le di un dinero específico y hasta ahora han aparecido, le mando mensajes, le pregunto que qué onda, que cuándo están mis temas, que cuándo vamos a empezar a trabajar. Porque yo ya quiero, o sea, esa es mi entrada, es mi trabajo, es lo que yo hago. Y no quiero seguir como que trabajando con covers porque ya la gente ya me conoce cantando covers. O sea, tenemos muy buenos artistas ecuatorianos y muchos pueden cantar covers. Y yo lo que quiero ya es empezar a mostrar algo mío. Nuevos temas, tu nueva producción, ¿va a salir? Sí, esperemos que con la ayuda de Dios y, no sé, o sea, como que un poco comentándole a la gente y al público que quien quiera o de alguna u otra manera me pueda ayudar como que para producir mis temas. Ahorita estoy en un proceso en el que, desgraciadamente, económicamente no estoy como para poder invertir en un proyecto musical en la forma en la que yo quisiera. Pero, no sé, o sea, tratar de ver cómo lo puedo hacer para sacarlo. No puedo no es que quiero sacar como que un disco con diez canciones. Son cuatro temas que son, que tú sabes que aquí en el país normalmente vas sacando como que demo por demo, tema por tema, porque no es como que tanto negocio sacar un CD. Pero sí ya quiero sacar algo mío. O sea, porque ya bien o mal, gracias a Dios, la gente me conoce por esto de Popstar y de Quiruva. Ya como que la gente me conoce y me ubica. Entonces no quiero perder esa memoria que tiene la gente de mí mientras sigo esperando y esperando y esperando. Entonces, desgraciadamente, ahorita, económicamente es lo que me frena. Como te comenté anteriormente, yo tengo una hija con capacidades especiales que ella tiene, obviamente, necesidades mucho más especiales que las de un niño normal. Que si tienes que llevarlo en el oro, lo que si esto, que si acá, que si donde ella no camina y no habla. Entonces depende el 100% de mí. Entonces, mi única fuente de ingreso es lo que yo hago, que es cantar. Un saludo muy especial para todos los chicos del Club de la Mañana. Que tengan un 2016 espectacular, llenado de éxitos y bendiciones. Que todas sus metas y sueños se cumplan. Soy Mariela Nazareno, su amiga ex Quiruva, que siempre los recuerda. Visits. Chau. Para el Club de la Mañana, Gaby Castillo. ¡Gracias!